Sobre todo para aquellos que acaban de llegar a la señal de la televisión pública de Andalucía para conocer todo lo que ha dado de sí, esta jornada matinal intensa en lo que a reacciones se refiere. Pero antes retomamos el hilo de Noticias Mediodía, retomamos la alegría que estábamos disfrutando y compartiendo de un equipo andaluz y de una ciudad volcada con miles y miles de personas que por supuesto siguieron el partido con gran tensión, el encuentro en Alicante frente al Hércules por cierto que no lo hayamos dicho y lo posterior, lo que estamos viendo, una fiesta que se prolonga durante bien entrada la madrugada en Puerta Tierra, pero antes hubo tiempo en diferentes escenarios de la ciudad por supuesto en los bares y los restaurantes para concentrarse en el acontecimiento más allá de la política ayer en Cádiz que lo concitaba absolutamente todo, que era el fútbol y la celebración de este ascenso tan esperado, tan deseado por parte del cadismo. Vamos a recordar por ejemplo algunos de los testimonios que hemos conseguido recabar y que todos coinciden en un sentimiento. Felicidad. ¡Adiós la segunda vez! ¡Adiós la segunda vez! Vengo de Inglaterra, soy de Zaragoza. Todos los domingos venía desde Zaragoza a ver al Cádiz y para mí esto ha sido lo mejor que ha podido pasar en toda mi vida. ¡Es Chaycay! Ahora mismo me desborda el corazón, no sé, no tengo palabras, ya nos merecíamos, es una afición sufrida. ¡A la segunda vez! ¡A la segunda vez! Sabemos sufrir un montón y aquí estamos ahora, los ratitos buenos hay que celebrarlo. ¡Este Cádiz! ¡Oé! Pues claro que sí, ese Cádiz oé y por cierto que siguen llegando, ha sido también otra de las imágenes de la mañana en Cádiz, los cientos de aficionados que estuvieron pasando la noche en Alicante y que han decidido volver por la mañana. Por cierto Ángel Hacien, que hoy tenemos un acontecimiento especial por la tarde en Cádiz y que lo vamos a ver en la televisión de los andaluces. Mira, los héroes del ascenso llegan a las 4 en AVE, cogen un autobús, se van a Cádiz, hasta las 7 y media punto de partida de la caravana en el Ramón de Carranza se ha retrasado lógicamente porque coincide con el partido de España, no comenzará esa fiesta. La vamos a ver en directo en Andalucía directo, después la veremos también en los informativos provinciales y regionales. Evidentemente Cádiz se va a echar a la calle porque pocas aficiones como la amarilla merecían este retorno al lugar que le corresponde. Pues todo esto es la consecuencia de lo que vamos a ver ahora. Tuvo que ser el fichaje del curso, un futbolista controvertido para muchos, una incorporación discutida, entre otras cosas, por su pasado. Tuvo que ser Guiza Antonio Bustos el que marcara un gol histórico y que certificaba la tranquilidad. Hombre, hay que tener un poco de memoria y recordar que hace algo menos de un año Guiza, cuando se anunció como fichaje del Cádiz, era recibido prácticamente entre insultos en medio de una gran polémica. Aquella tarde en el estadio Ramón de Carranza bronca la directiva de Manuel Vizcaíno y resulta que Guiza entra en la historia del Cádiz, en la buena historia del Cádiz, porque ha habido de todo en estos años, con el gol que certifica un ascenso que ya se había labrado una semana antes en el Ramón de Carranza. Por tanto, como los balances hay que hacerlos al final, yo lo que digo es que la excepción de Guiza solo cabe calificarla como éxito rotundo. Celebrándolo a su manera, el arquero, en este caso, de Guiza. Después de un partido que tuvo diferentes momentos de dominio y ocasiones para ambos equipos, pero que al final lo importante en el fútbol es el gol y el gol lo marcó el equipo andaluz. Vamos a escuchar a algunos de los protagonistas. Nosotros siempre hemos estado unidos desde el principio, hemos aceptado las críticas, las hemos llevado bien y mira, al final el resultado lo hemos conseguido. Todo lo que tiramos en contra ha sido creo que un impulso para echarnos hacia adelante y nada, muy contento, muy feliz, se lo merece todo el mundo, nos lo merecemos nosotros por el trabajo, la verdad que muy feliz, es un club especial y la verdad que ha ascendido en el club más especial que pueda haber en España. Por cierto, a las 4 de la tarde en Andalucía Televisión, Andalucía Deportes, Andalucía al día con Ángel a 100, a las 5 empieza el programa, a las 4 llega el Cali, lo que quería decir es que a las 4 esa imagen de la llegada del Cali la veréis, la veréis en el programa de Ángel a 100, Andalucía Deportes, a las 5.